Hola a todos, bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es rosquillas de anís una receta de las que no se deben de perder nunca, que son recetas de tradición pero tengo que deciros que están buenísimas nos ponemos manos a la obra, comenzamos y vamos a comenzar añadiendo en un bol 580 gramos de harina de trigo común a continuación vamos a añadir 100 gramos de azúcar y 15 gramos de levadura química o polvo para hornear vamos a mezclar los ingredientes secos ahí tienen que quedar muy bien mezclados para que el azúcar quede bien repartida ahí lo tenemos ahora a continuación vamos a añadir la ralladura de una naranja o la ralladura de un limón en mi caso voy a añadir ralladura de naranja ahí, que caiga toda y de nuevo vamos a mezclar ahora ya nos abrimos un hueco en el centro para ahora añadir los líquidos vamos a añadir los ingredientes líquidos y yo tengo aquí dos huevos vamos a batir ligeramente con un poquito nos vale lo añadimos ahí aprovechamos todo y ahora a continuación vamos a añadir 100 mililitros de zumo de naranja 50 mililitros de licor de anís y 150 mililitros de aceite de girasol vamos a mezclar un poquito los ingredientes líquidos y ahora ya a continuación comenzamos a integrar la harina comenzamos a amasar vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje y cuando ya no nos deja seguir con la paleta ahora ya nos toca seguir amasando con las manos y es una masa muy fácil vamos a integrar por completo toda la harina y ya la tenemos una masa muy fácil de formar nos queda una masa bien blandita no se nos pega los dedos vamos a formar nuestras rosquillas ahora a continuación vamos a añadirnos un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo nada lo más mínimo como estáis viendo quito esto porque donde los vayamos a dejar reposando mientras que hacemos el resto de las rosquillas nos vamos a añadir bien de harina como me estáis viendo yo los voy a ir colocando encima la encimera y ahora cogemos una pequeñita porción boleamos bien nos mojamos los dedos en harina calculamos el centro hacemos un agujero como estáis viendo y ya tenemos nuestra primera rosquilla pero a mi en este momento me gusta darles un corte en el centro sin llegar abajo nada como estáis viendo veis un poquito superficial vamos haciendo lo mismo por todo alrededor de la rosquilla para que luego cuando la vayamos a freír le resulte y le sea más fácil el subir la rosquilla y que nos quede una rosquilla bien esponjosa por dentro os vuelvo a repetir el paso boleamos nos mojamos los dedos en harina para que nos resulte más fácil buscamos el centro vamos dándole forma a la rosquilla de nuevo le hacemos el corte sin llegar abajo ahí por todo alrededor y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa ya tenemos la segunda rosquilla pues me voy a quedar haciendo el resto y ahora estoy con vosotros una vez ya las tenemos os comento he colocado una sartén con abundante aceite como estáis viendo un plato con una servilleta de papel absorbente y aquí tengo azúcar azúcar normal para luego rebozarlas vamos a dejar que el aceite comience a calentarse porque tiene que estar una temperatura un poquito alta no muy alta pero un poquito caliente este sí voy a comprobar voy a añadir una para ver si veo que está el aceite y veis está un poquito flojito la voy a dejar que caliente un poquito más ahora sí sacamos las rosquillas y para que os hagáis una idea mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el 6 y medio sacamos le quitamos el exceso de aceite que hayan podido coger y ahora sí comenzamos a freír vemos que el aceite le tenemos a punto ahí si hace falta vamos moviendo y cuando ya las tenemos de nuevo sacamos al plato para quitarle el exceso de aceite que haya podido coger cuando ya han enfriado un poquito nada pero todavía se mantienen caliente las vamos a rebozar en azúcar de la manera que me estáis viendo rebozamos bien por todos los lados así y os la muestro como nos queda nos queda perfecta os hago otra y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las rosquillas y aquí ya las tenemos todas estáis viendo que sale bastante cantidad salen unas rosquillas con un bocado buenísimo buenísimo lo acerco para que lo veáis un poquito más cerca y ahora os voy a partir una para que veáis su bocado por dentro mirad los corto y mirad que bocado un bocado esponjoso y lleno de sabor unas rosquillas que os recomiendo y así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos un beso y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.